El sueño de aquellos días cuando solo soñabas conmigo Recuerdo que decías que me amabas y yo era tu delirio Cuando me traías flores y hacíamos mil veces el amor Pero ahora no te entiendo, pareciera que no existo para ti No te confundas Que yo odio en el hombre que te has convertido En egoísta que juega conmigo Un día me amas y el otro te olvido Que castigo vivir contigo Casa nueva es este delirio Pensas que el mundo a tus pies se ha rendido Un día de estos me marcho y te dejo Me voy bien lejos y con otro te olvido Sé que te he fallado y te he engañado Estoy arrepentido Decía que te amaba y con otra me escapaba Lo admito Por favor no me abandones No te fallaré esta vez te lo suplico Quiero hacerte el amor Hasta perder la razón Tú eres mi vicio Sé que sientes lo mismo Que yo odio mi vida si no estás conmigo Siento que muero y que ya no respiro Yo con tu cuerpo saludando me siento Yo te amo vuelve conmigo Odio mi vida si no estás conmigo Siento que muero y que ya no respiro Yo con tu cuerpo saludando me siento Yo te amo vuelve conmigo Que yo odio mi vida si no estás conmigo Siento que muero y que ya no respiro Yo con tu cuerpo saludando me siento Yo te amo vuelve conmigo Odio mi vida si no estás conmigo Siento que muero y que ya no respiro Yo con tu cuerpo saludando me siento Yo te amo vuelve conmigo Ay yo te amo baby yo te amo Baby yo te amo baby Ay yo te amo baby Ay yo te amo baby yo te amo baby Ay yo te amo baby Ay yo te amo baby yo te amo baby Ay yo te amo babyIn見て Bebidara? Ay yo te amo baby Ué